Lo extraño en todo esto que estamos viendo es que Pedro Sánchez no esté sentado en el banquillo de los acusados o al menos de los testigos del juicio que se está siguiendo con el proceso. Pero el Estado tiene la capacidad de movilizar esa cantidad de fuerza, pero en este caso venía en función de un mandato judicial. Y en función de un mandato judicial no tiene la última responsabilidad ni el Ministerio de Interior ni el Secretario de Estado. Pero hasta donde yo sé y conozco el tema de lo que dijo José Antonio Nieto ayer, yo lo puedo creer hasta donde puedo creer a Rajoy o puedo creer a cualquiera de los que está ahí. A mí lo que sí que me parece negativo, y ahí estoy de acuerdo con don Roberto, sí que me parece negativo es el hecho de que tratarán de convencer a Pultemón y a los suyos de sacar el referéndum de lugares públicos a las calles. ¿Por qué? Porque ya teníamos un precedente, teníamos un precedente bastante importante que era el 9N, por el que más está apartado de la vida pública, tiene una condena de más de dos millones y medio de euros que tiene que financiar, y cuando ha estado testificando hace dos días, pues estaba un poco encogidito de hombros. Sí, diciendo que él no había sido. Yo no había sido, pero tú habías sido, pero había recomendado. Fue Pultemón el que se le fue la mano. Efectivamente. Eso dijo al turmán. Y luego, bueno, pues siguiendo con el tema de Milló, lo que sí que han dejado claro tanto Nieto como Milló es la autoridad de Pultemón, del golpe de Estado. Es decir, que si Pultemón hubiera decidido en el último instante pararlo, independientemente de todos los esfuerzos que habían echado en montarlo, se hubiera parado. Pero el objetivo de Pultemón era hacer el referéndum, proclamar la república y tratar de forzar al Estado español para llegar a una salida... ¡Mira!